Y vamos a continuar con el segundo día de estas quinta jornadas empresariales que se están desarrollando aquí en Manzanares. El eslogan con visión de futuro y hoy tratando, como bien decía el alcalde de Manzanares, temas tan importantes como es la consolidación del sector agroalimentario. Ahora llega una mesa de debate muy interesante en la que vamos a tener a cuatro protagonistas que van a debatir, que nos van a dar sus opiniones y les vamos a ir presentando uno a uno. En este caso, el título de esta mesa redonda, de esta mesa de debate es que es un clúster, podemos colaborar para competir, ventajas de asociarse en el sector agroalimentario. Y van a subir hasta este escenario, hasta esta mesa, doña Isabel Violade, que es la directora comercial de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, directora comercial y marketing de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, parque empresarial agroalimentario y logístico, ubicado también en esta localidad de Navarra, donde se concentra toda la cadena de valor del sector. El gran diferencial del CAT son los servicios energéticos centralizados, frío y calor industrial, la gestión de vertidos, servicios de apoyo empresarial, etcétera, etcétera. Anteriormente, doña Isabel Violade fue directora comercial y marketing de Hortalebro, sector frescos y también gerente de la empresa Lácteos Arnedo y postres congelados. La tenemos por aquí, por aquí la tenemos. Por favor, puede subir. Cuando quiere, la recibimos también, lógicamente, con un aplauso. También vamos a contar en esta mesa de debate con don José Ignacio Fernández, al cual invitamos a subir, que pertenece al clúster agroalimentario del altiplano de Granada, profesional en el desarrollo económico, principalmente del sector agroalimentario de la provincia granadina, implicado en proyectos gestionados por la Diputación de Granada. Lleva la gestión de proyectos con financiación europea en este sector y también ha llevado la puesta en marcha del clúster agroalimentaria-agroindustria sostenible. Doctor en farmacia por la Universidad de Granada, técnico superior. Y también le damos la bienvenida a don José Ignacio Fernández. Lo mismo que vamos a invitar a subir hasta este escenario, a don Jorge Jordana, consejero de Presidencia de la Federación Española de Industrias de la Alimentación, ingeniero agrónomo, licenciado en ciencias económicas, diplomado en evaluación de proyectos por el Banco Mundial, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Desempeñó el cargo de asesor económico del ministro de Agricultura en el año 1977. Organizó la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, la FIAP, siendo consejero de Presidencia. Pertenece a consejos rectores de centros técnicos nacionales de tecnologías y seguridad alimentaria. Y, por último, va a completar esta mesa de debate don Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Global Caja, licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Dirección de Empresas, máster en Derecho, Inspección y Arbitraje de Consumo, programa de Alta Dirección Agroalimentaria, técnico asesor de Explotaciones Agrarias y jefe del Departamento Agrario en Caja Rural en Cuenca. Así que ya tenemos a los cuatro. Muy buenos días a todos y comenzamos a debatir lo que es un clúster que podemos, en este caso, colaborar para competir y esas ventajas para asociarse en el sector agroalimentario. Tenemos hasta las once y media, así que les pedimos que sean breves, concisos, claros y, sobre todo, que los asistentes a estas quintas jornadas les quede clarísimo todo lo que ustedes van a exponer ahora mismo. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de la jornada la invitación que nos han cursado. Yo, como han dicho, soy técnico de la Diputación de Granada, llevo muchos años trabajando en temas de desarrollo agrario y hace unos años iniciamos lo que estaba de moda y que Granada llegó tarde a este sistema, que eran los clústeres o los clústeres, como quieran llamarles. Todo viene por la financiación europea. Granada ha tenido la suerte de tener mucha financiación europea y se tomó la decisión en su día de que parte de los fondos FEDER que venían de Europa se destineran a la promoción de las figuras de centros tecnológicos, de figuras clústeres. Y en esas nos vimos con un gran problema. La industria agroalimentaria y granadina es muy pequeña, salvo contadas excepciones que todo el mundo conoce, Puleva, la referencia es clara, y el resto es una industria muy pequeña que para nada conocía lo que era el sistema clúster. Un clúster, los que sois partícipes de una cooperativa, lo tenéis clarísimo, es colaborar para competir. Nos unimos para poder ir a retos que solos no podríamos. Y se trata de una herramienta de competitividad. No busca otra cosa que la competitividad basada en la cooperación de sus socios. No es más que esto. Con una visión amplia de lo que es el trabajo en equipo. No voy a entrar en detalles de lo que es un clúster porque hay gente con mucha más experiencia que yo en esta historia. Nosotros estamos naciendo ahora mismo. Lo que sí quiero poner de manifiesto son las imágenes que hemos utilizado a la hora de trabajar con las empresas, que han sido las que, en cierto modo, le han llevado a comprender de qué iba esto. Por eso hay gente cooperando. Muchos pequeños, como aparece en ese pez, son muchos peces pequeños que cooperan y van a por uno más grande. Pueden ir a por retos mayores. Bien, pues, con esas imágenes y esas filosofías empezamos a trabajar. Granada se conoce por su patrimonio, la Alhambra. Todo el mundo la conoce. Se conoce por Sierra Nevada. Se conoce por su universidad. Lo que no se conoce es por su variedad y calidad en productos. Tenemos hasta nueve denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. Desde las que se producen en clima tropical, como es el chirimoyo, a las que se producen en alta montaña, como es el cordero segureño. Pasando por pan, aceite, hasta nueve. Eso da idea de la variedad climática que tenemos y de la variedad de productos. Es tan importante este apartado que llega a alcanzar el 13% del Producto Interior Bruto Provincial, lo que es la industria agroalimentaria. Capaz de generar 7.500 puestos de trabajo y prácticamente es lo único que exporta Granada. Aparte de visión de turismo, los productos agroalimentarios son la base de la exportación de la provincia de Granadina. Hasta 700 millones de euros son los que esta industria genera. Bien, pues, con ese punto de partida empezamos a trabajar con las empresas y empezamos a ver cómo podíamos ir hacia esa mejora de competitividad. Ya con el marco clúster, y el marco clúster integra lo que se conoce como la triple hélice. Las empresas, el sector de la administración y el sector del conocimiento, de la universidad. Y con ese apartado empezamos a trabajar. El resultado final ahora mismo es que hay empresas agroalimentarias que se han basado en la presencia de dos grandes cooperativas, que ya tienen la filosofía de la cooperación, una del sector cárnico, como es la del cordero segureño, y otra del sector del aceite. Hemos conseguido involucrar asociaciones empresariales, que han llegado a comprender que los clústeres van un poco más allá de lo que son las típicas asociaciones de empresarios, que pueden ir hacia otros retos que no solo el cooperar para conseguir un mejor convenio, sino que podemos adoptar retos mayores. La Diputación de Granada fue la gran impulsora de este proyecto y va a seguir apoyándolo. La Junta de Andalucía participa también en este clúster, más que nada con personal propio que está dedicado a asesorar en temas de subvenciones y demás. Hemos conseguido involucrar a los grupos de desarrollo rural del área de actuación. Y una pieza básica, en esto también el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada, que es la gran base de conocimiento que tenemos ahí. Estamos intentando que participe también el Centro de Investigación del Alimento Funcional, una empresa de la universidad que lo que hace es trabajar en otro apartado del alimento, buscar la funcionalidad. Bien, pues, partimos de la base de que tenemos que conocer la situación. Hicimos un análisis previo de los diferentes sectores que podían participar en este clúster. Hicimos un planteamiento de ese plan estratégico. Se definieron cinco áreas grandes de actuación y se trabajaron con las empresas cuáles serían las más interesantes. La más interesante para las empresas, dentro de los cinco grandes ejes de trabajo, se reducían a muy poquitas, que son la formación de directivos y que son las acciones comerciales, sobre todo. La apertura a la internacionalización y la apropiación de nuevos mercados. El resto, a las empresas, les interesa pero menos. Esa es la realidad. No obstante, se va a trabajar el apartado de innovación, se va a trabajar el apartado de networking, se van a poner en marcha todas las herramientas, pero las empresas lo que nos pedían eran esos tres apartados. Y, a partir de ahí, ya nos centramos en las empresas que realmente estaban interesadas en este proyecto, con cuatro sus sectores básicos, que eran el cárnico, el del vino, el aceite y la fruta y hortalizas. A partir de ahí se organizaron jornadas empresariales, encuentros empresariales como este, pero muy específicos por sectores, cuatro reuniones parciales, en las que se hacía la introducción de qué iba a ser el cluster y una segunda parte que era absolutamente dinámica, taller de trabajo en el que las empresas definían cuáles eran sus intereses y cuáles eran los que debíamos de poner en marcha hasta entonces. Bien, pues en esas estamos trabajando. Decir también que todo esto se ha favorecido por la puesta en marcha de diputación de la marca territorial de Sabor Granada. Es una marca que promociona los alimentos agroalimentarios de la provincia de Granada y que ha favorecido el que todo esto se ponga un poco en el candelero, que estén pendientes. Y vuelvo a repetir, el cluster del artiplano de la provincia de Granada se ha hecho para colaborar entre las empresas y que puedan competir mejor, no con ellas, sino en otros ámbitos. Muchas gracias. 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 Buenos días. ¿Se me oye? No. ¿Quiénes? Sí. ¿Y los de allá? ¿Hola? ¿El 1 o… ¿La 1 o ahora? Buenos días. Gracias por invitarnos a compartir con vosotros nuestra experiencia. Esperamos de verdad de corazón que os pueda servir de ayuda a la hora de desarrollar vuestros nuevos proyectos o de consolidar los que ya estén en camino. Quiero darle enhorabuena a los emprendedores y desde aquí animaros a que sigáis con esas jornadas de emprendimiento. Y también la buena acogida que recibí cuando llegué anoche. La verdad es que tengo la sensación de estar dentro como de una gran familia. Igual no debería decir esto en este foro y en este momento, pero lo digo. Y, bueno, estaba previsto que viniese a hacer esta presentación y a hablar de la industria agroalimentaria en Navarra Iñaki Goñi, gerente de Ciudad Agroalimentaria. Pero no ha podido venir y, de su parte, me pide que le disculpéis. Y, bueno, yo voy a hacer lo que pueda, porque aquí tengo pedazo de nivel en esta mesa. Pero, vamos, allá estamos. He preparado una presentación con 15 slides, pero como el tiempo es muy limitado, las que creo que va al menos con esta jornada las voy a saltar y no las voy a comentar. Luego, en el networking, en el café, si queréis, me podéis hacer alguna pregunta. Está toda la información colgada en internet, los links, etcétera. Bien, Ciudad Agroalimentaria es un parque empresarial agroalimentario y logístico que está promovido por el Gobierno de Navarra. Tiene un millón doscientos mil metros cuadrados de superficie y el gran diferencial de Ciudad Agroalimentaria son los servicios mancomunados que existen para las empresas. ¿Vale? ¿La finalidad cuál es? La finalidad es crear unos mimbres, unas infraestructuras donde las empresas puedan ser más competitivas, ahorrar costes e innovar en un entorno más propicio. El sector agroalimentario en Navarra es un sector importante, supone el 23% del VAT industrial, engloba unas mil doscientas setenta empresas y unos once mil puestos de trabajo. Como veis, también es un sector donde hay una concentración de grandes empresas líderes en el mercado, como pueden ser en el sector de frescos, floret o en congelados o en conservas. Pero también es una comunidad donde existen muchas pequeñas empresas. De hecho, podéis ver que el número mil doscientas setenta con once mil puestos de trabajo significa que también está atomizado. Hay una gran concentración en todo el Valle del Ebro, no solo en Navarra, sino en las zonas y en las provincias limítrofes, como son Aragón y también la Rioja, lo que hace que al final, de manera natural, se concentre ese sector en torno al Valle del Ebro. Y ahora me gustaría comentaros un poco cómo empezamos y qué sector y qué contexto había en el año 2005. El resumen es que las empresas se veían con la necesidad de abordar nuevas necesidades y se tenían que adaptar a una nueva presión competitiva. En 2005 había un gran crecimiento de la importación, una deslocalización de la producción a Perú y China, sobre todo de la materia prima. Estaban llegando, por ejemplo, espárragos a granel que luego se envasaban a precios mucho más baratos, claro, con otra calidad. Había necesidad de abrirse a nuevos mercados. Una concentración del 87% de las ventas en 25 enseñas, un fuerte peso de la marca blanca y nuevas necesidades y formas de consumo, como el desarrollo de nuevos platos preparados, diseño de nuevos envases o nuevos requisitos de calidad y también una gestión medioambiental más exigente. Eso era el contexto que teníamos en 2005. Y se crearon o se analizaron una serie de necesidades, que las tenéis ahí en la slide, pero de las más importantes que se vieron era I+.D. O sea, había que desarrollar nuevos productos que dieran cobertura a las nuevas necesidades y al nuevo consumidor. Por otro lado, había que tener personal, mano de obra formada. Y un tema muy importante era el tema medioambiental. Cada día más exigente. Las empresas no estaban preparadas para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales. Con todo eso, nace Ciudad Agroalimentaria con el objetivo, como hemos dicho, de potenciar el sector agroalimentario y como una infraestructura que se pone a disposición de las empresas. Pero Ciudad Agroalimentaria no es una rueda suelta. Viene dentro de un plan estratégico, donde también se apostaba por una mejora de las comunicaciones y con la construcción del canal de Navarra, el cual tiene un desarrollo más o menos del 45-50%. Se trataba de crear superficie regable y se trataba de aumentar el número de hectáreas cultivables que dieran servicio y que abasteciesen no solo al consumo de boca directo, sino también a la industria. ¿Por qué? ¿Dónde se ponen las industrias agroalimentarias? Pues se ponen donde tienen el consumo o donde tienen la materia prima, de manera general. Bien. Por otro lado, se decidió que podría ser muy interesante concentrar toda la cadena de valor agroalimentaria, porque eso hacía que las industrias fueran más competitivas. Y surgió este moderno parque empresarial agroalimentario. En el 2007 comenzaron las obras de urbanización y a día de hoy, en 2015, después de pasar muchas penurias por la crisis y por muchas otras razones, al final tenemos 46 empresas. Todavía nos falta mucho por trabajar, pero he de decir que desde hace un año y medio el proyecto está despegando con las previsiones que se pensaron en el año 2007-2008, que es cuando arrancó el proyecto. Bueno, aquí hay un poco… Bueno, por si alguien no sabía dónde estaba Tudela, está ahí. Bien. Como os decía, para potenciar este sector, para nosotros era muy importante el tema de las comunicaciones, el tema de las infraestructuras. Y uno de los proyectos con los que estamos ahora, porque entendemos que el proyecto arranca con unas necesidades, pero también las necesidades van cambiando, hay que ir adaptándose a ellas, estamos en el proyecto de crear una zona multimodal marítima para que los productos no solo viajen por carretera, sino que estén conectados a puerto directamente. Bueno, esto es muy rápido, se puede ver en internet. Los servicios que se están dando en el parque empresarial, aparte de los servicios mancomunados energéticos, es decir, cuando una empresa viene a Ciudad Agroalimentaria, no tiene que realizar costos, o sea, sus propias salas de máquinas, porque todas están centralizadas y distribuimos desde la central de infraestructuras el frío, el calor a las empresas, de tal forma que se ahorran en inversiones iniciales y, además, no tienen esos problemas de mantenimiento y de falta de suministro porque les garantizamos el suministro. Además, Ciudad Agroalimentaria cuenta con un centro de negocios donde se ubican oficinas, salas de reunión y salas de conferencia, viveros agroalimentarios, en este momento hay unas siete u ocho empresas en start-up y también acogen el programa de gobierno de Navarra de Orizón, que es una aceleradora para el sector agroalimentario. Aparte, tenemos un laboratorio común y una sala y una cocina industrial, también, para generar esos productos de más valor añadido. Bueno, este es el plano de Ciudad Agroalimentaria. Y el futuro del proyecto, si veis, hay una parte que está en gris, que eso ya está todo urbanizado. La parte, lo que es como violeta, es la reserva para el futuro paso del AVE y cuando se consolide este proyecto, está previsto tres millones de metros cuadrados más con zona multimodal en una ampliación futura, que ya tiene su propio desarrollo urbanístico, pero que primero hay que consolidar la primera fase del proyecto. Por mi parte, nada más. Prefiero que luego hablemos, si os parece. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Agapito creo que ha hecho una descripción de cómo es Castilla-La Mancha, de la ruralidad de Castilla-La Mancha, de la importancia del sector agrario en Castilla-La Mancha, impecable, con lo cual tampoco hay mucho más que añadir en ese sentido. Pero sí, no me resisto a hacer un comentario. Ha dicho Agapito que es un sector de moda, el sector agrario es un sector de moda y un sector al que vuelven otros sectores, gente de otros sectores que ha estado en crisis. Y eso me da pánico. Y alguna vez he comentado, una vez viendo un capítulo de Cuéntame, me di cuenta que la familia de un pueblo de Albacete va a Madrid, empieza en crisis, se tiene que volver al pueblo, y la abuela finge que está enferma para volverse a Madrid. Es decir, los que vuelven porque están en crisis, al final creo que vuelven hasta que escampe el nublo. Y no sé si dejan, se llevan o... Entonces, que el sector agrario esté de moda está bien, que sea un refugio de la crisis. No sé si está tan bien, porque que quien venga, venga con iniciativas, con saber lo que hay y con futuro, sobre todo con futuro, porque si no, siempre vamos a tener un sector, como se suele decir, un sector que está permanentemente en crisis. Bueno, y más allá de eso, del comentario. Bueno, para nosotros, para Global Caja, creo que es muy importante estar aquí, y a Global Caja, la cual represento es una cooperativa de crédito, que actualmente es una entidad financiera referente en la región, que da servicio a empresas, a particulares, a instituciones, pero sobre todo y por encima de todo, a los hombres y mujeres del campo, a los agricultores, a la industria agroalimentaria. Y hemos querido ser el pulmón financiero de esta región. ¿Para qué? Pues para financiar las estructuras productivas y de comercialización de un sector que ha dado un despegue en estos últimos años tremendo. No tiene nada que ver el sector agrario de hace 15 años con el sector agrario que tenemos actualmente. Y Agapito también lo mostraba. Nada tiene que ver las viñas de hace 15 años. Los agricultores han dado un paso tremendo en la modernización de sus explotaciones. La industria agroalimentaria ha dado un paso tremendo en la modernización de sus instalaciones para conseguir ese gran reto de la calidad, para quitarnos ese sanbenito que teníamos en Castilla-La Mancha y empezar a poder competir en calidad de nuestro producto y en reconocimiento de nuestro producto. Pero bueno, más allá de la financiación, que al fin y al cabo eso es una obligación financiar, ¿qué vamos a hacer si no? Teníamos que hacer algo más. Y ese hacer algo más no solamente era una vocación, sino que era una obligación. ¿Por qué? Porque somos cooperativa de crédito. Y como cooperativa de crédito tenemos que revertir los beneficios a la tierra donde estamos. Y la tierra donde estamos es rural, pero tan rural que ni 95 ni 99. El pueblo más grande de esta región es Albacete. Entonces, en una comunidad autónoma tan rural, nosotros tenemos una implantación de 300 oficinas. Déjenme que les haga un ejemplo. En Fuenlabrada tiene la misma población que la provincia de Cuenca. En Fuenlabrada son 100.000 habitantes. En Fuenlabrada cualquier entidad financiera de ámbito nacional tiene entre 9 y 15 oficinas. Global Caja en la provincia de Cuenca tiene 90 oficinas para la misma población. Eso significa compromiso, eso significa capilaridad, eso significa creer en algo. No lo considero una desventaja, al revés. Lo considero una oportunidad. Lo considero una oportunidad de evitar la exclusión financiera y lo considero una oportunidad de conocimiento y de estar cerca de la gente. Pero estar cerca de la gente al final es estar cerca del sector agrario porque, coincido nuevamente, todo Castilla-La Mancha gira alrededor del sector agroalimentario. Por eso concebimos nuestra entidad precisamente en colaborar para competir. Nosotros, ¿en qué se traduce esos beneficios, llevar nuestros beneficios a la región? Pues, al final, en conseguir esos retos que creemos identificados en el sector agroalimentario. Por una parte, la calidad, el mercado y la dimensión. Y cuando hablamos de mercado, ¿qué hacemos para conseguir ese reto? Colaboraciones con la universidad, con la cátedra, con intentar diversificar cultivos, con intentar conseguir estudios de costes, es intentar aumentar la rentabilidad de las explotaciones, por una parte. Por otra parte, hubo, hace dos años, además, como no podía ser de otra forma, nació aquí con una empresa de Ciudad Real. Bueno, hace unos años era impensable, bueno, era difícil para muchas cooperativas salir al exterior. Y, miren, en el vino hemos pasado de producir para bebérnoslo nosotros a producir y tener que salir al exterior porque aquí no se bebe, porque el consumo desciende. Bueno, pues, con esa empresa creamos una feria en Ásterdam, que precisamente el lunes y el martes estaremos allí. Pero con un único objetivo, oye, vamos a crear la feria, vamos a ayudar a esas cooperativas y a esas bodegas a colocar su producto en el exterior y que tengan más posibilidades de venta. Por otra parte, bueno, a cualquier tipo de ferias, bueno, y en este grado de la internacionalización no solamente es el acompañamiento, sino, oye, las cooperativas pequeñas, 447, nos decía Agapito, tienen dificultad, pues, para crear equipos de comercialización, de internacionalización. Bueno, pues, ahí damos nuestro apoyo, creando nuestro servicio de internacionalización que da ese apoyo a estas cooperativas. Por otra parte, colaborando con el Observatorio Español del Mercado de Vino, porque creemos que es fundamental trabajar la información que dispone este observatorio. ¿Para qué? Para que, precisamente, las bodegas y las cooperativas utilicen esos datos y los puedan transformar en oportunidades de negocio. Pero no solamente eso, sino porque el observatorio siempre ha intentado ver más allá, es decir, hacer estudios de mercado de lo que quiere consumir el consumidor final. ¿Para qué? Pues, no solamente para trabajar con datos estadísticos, sino para trabajar sobre los gustos que puede llegar a tener el consumidor final y adaptar nuestros productos, nuestras producciones a esas necesidades. Trabajamos en colaboración con laboratorios. ¿Por qué? Porque creemos en la necesidad de que el agricultor haga ensayos de sus explotaciones. Fíjense, hace, en el año 2000, cuando empieza la reestructuración del viñedo, nos costó dar muchas charlas e ir mucho detrás de los agricultores para que hicieran análisis para saber si tenían nematodos o no tenían nematodos sus tierras. Pero ahí estuvimos en esa labor. Y también contribuimos al segundo de los retos, el de la dimensión. Y fíjense, no creo que el número, y lo comentaba con Jorge antes, no creo que el número sea el problema, ni es el problema, no creo que sea el número de las explotaciones, o sea, de las industrias, es decir, 447, pues bienvenidas sean. Tampoco creo que el problema sea la cantidad de producto, pues mi padre decía nunca es malaño por mucha cosecha. Además, es que nuestros competidores directos no solamente producen más, es que somos los terceros en producción, no solamente producen más, sino que es que aún encima nos compran a nosotros el producto. Entonces, creo que la dimensión está más intelectual que en el número. Y en eso, ¿cómo colaboramos? A través de la formación, aliándonos con escuelas de negocio, para transmitir esa formación a los equipos directivos, a los consejos rectores de las cooperativas, a los agricultores, para que tengan formación y desde la formación y el conocimiento puedan abordar los grandes retos que tienen. Y bueno, y también trasladando las nuevas tecnologías al sector. En definitiva, yo, para terminar, el otro día nos decía Eduardo Bamonde que le hicieron una entrevista a la madre de Jorge Lorenzo y le dijeron, oiga, usted se imaginaba que su hijo iba a ser campeón del mundo. Y fíjate, la mujer podía haber dicho, pues no, ser humilde, decir, y la mujer dijo, por supuesto, siempre he sabido que mi hijo iba a ser campeón del mundo, por una sencilla razón, porque se ha pasado toda la vida luchando para ello. Nosotros tenemos un sector agrario potente, tenemos productos, tenemos denominaciones de origen, tenemos ya una calidad reconocida, tenemos apoyo de todas partes, tenemos un equipo perfecto, nos lo creemos, nos lo debemos creer. Las curvas que tiene el circuito, por supuesto, hay muchísimas curvas, pero Jorge Lorenzo siempre busca la trazada perfecta, el ahorrar tiempo, el llegar, el llegar antes, eso es lo que tenemos que buscar, la trazada perfecta, no ir por donde nos dice la curva. Eso a veces es difícil y que se lo digan a un sector, que se lo digan a esta tierra donde se les ha dicho eso ahora planta una variedad, ahora planta otra, ahora arranca, ahora, es decir, es complicado, pero siempre tenemos que buscar la trazada perfecta, nunca nos debe faltar la gasolina, en este caso el agua, tan importante, y la financiación, y evidentemente buscar menos rosis, y si hay rosis, pues apartarlos de nuestro camino y pueden contar con nosotros para eso, desde luego. Gracias, don Alberto Marcilla. Y es el turno, tiene la palabra don Jorge Jordana. Buenos días a todos, sí, ahora sí, buenos días a todos, gracias al alcalde y gracias a a Juan Vicente por darme la oportunidad de estar en esta mesa, gracias Agapito por tus palabras, y además me ha encantado ver que en el plan que habéis implementado o que tenéis en la cabeza para el sector agroalimentario, está basado en el conocimiento, y no en la política, porque yo ya soy mayor y he visto muchísimos construidos a base de entelequias mentales y no de realidades, y el vuestro se sostiene con el conocimiento. Yo soy un absoluto creyente de que tenemos un futuro extraordinario, y no porque sea un acto de fe, sino porque la propia FAO nos está diciendo que de aquí al 2050, que para mí ya no lo veré, pero para muchos de vosotros sí, es pasado mañana, el mundo tiene que producir un 70% más de productos agroalimentarios, un 70%. Bueno, y las cifras que ha dicho Agapito y las que, la referencia a España, etcétera, España es un gran país agroalimentario que tiene sin duda muchas posibilidades de expansión, con lo cual, si las autoridades comunitarias no nos lo impiden y están empeñados en poner chinitas en el camino para que no lo logremos, podemos ser una absoluta potencia agroalimentaria en el futuro. Ahora, para ello hay que trabajar y trabajar mucho, porque la situación está complicada. Complicada no quiere decir que no sea insuperable, pero que vamos, que está la situación como para pensarlo y tener que trabajar unidos para atirar en el camino que nos puede llevar al éxito. ¿Cuál es lo que nos, de dónde partimos? Bueno, pues partimos de un sector muy atomizado, es obvio, ¿no? Miles de ratoncitos por todos los lados, solo en el mundo del vino, en España, hay 45.000 marcas. Repito, 45.000 marcas. Ni los más expertos, y seguro que muchos de ustedes son del sector. Si les preguntamos, ¿serían capaces de decirnos 200 marcas? A mí me costaría. ¿Y las otras 44.800? ¿Para qué queremos una marca? Para ser conocida. Es imposible conocer 45.000 marcas, con lo cual, mientras seamos todos ratoncitos y sigamos todos con nuestra marca, no haremos nada. Luego, en el coloquio, si tengo tiempo, les pongo un ejemplo de que en el mundo ha habido gente que ha sido capaz de unirse para hacer una sola marca a base de 1.000 empresas que tenían la suya antes. Por ejemplo, Cespri. ¿Conocen ustedes lo que es Cespri? No comen mucho kiwi por aquí. El kiwi es una planta china que descubrieron en Nueva Zelanda y la empezaron a fabricar, a elaborar. Y había de orden de unos 1.500 agricultores que tenían sus empresas de producción de kiwi y lo metían en el mercado internacional y todos nos hemos comido. Seguro que ustedes, igual que yo, pensaba que el kiwi era una producción de Nueva Zelanda, no que era China, de Nueva Zelanda. Hasta que, en los años 50, los chinos, aprendiendo de que tenían una planta suya que podían hacer mucho más barata que lo hacen los chinos, y empezaron a invadir el mercado mundial con kiwi chino. Resultado, empezaron a morir las empresas neozelandesas y cuando quedaba el mil dijeron hay que ponerse las pilas. Vamos a crear una sola empresa para comercializar todo el kiwi de Nueva Zelanda. Fundaron Cespri, empezaron a investigar, sacaron varietales nuevos, empezaron a hacer propaganda de su marca y hoy día vuelven a ser los líderes del mundo. mil empresarios renunciaron a su marca que seguro que era de su abuelo igual que las nuestras para hacer una sola marca y vender en común y tuvieron éxito. Luego, hay antecedentes que nos dicen que colaborar es la llave del éxito y que es posible. Nosotros partimos de una situación mala, somos muy atomizados. El segundo problema que tenemos es que somos muy conservadores. El agricultor, porque son sectores agroalimentarios y procedemos en el sector agrario, el agricultor es una persona cauta porque ha vivido en un mundo de mucho riesgo, que si llueve, que si no llueve, la sequía, todo eso hace falta actuar con mucha cautela, cambiar una variedad. No es que el loco del pepito ha metido una variedad de trigo nueva, todo el mundo analiza a ver lo que hace, si funciona, pues a lo mejor la copio, pero el riesgo del pionero es muy alto. Somos conservadores y ese no es la mejor forma de ser para tener futuro. Tenemos que colaborar. Un agricultor antiguo no comunicaba la información que tenía respecto a dónde había vendido su trigo y a qué precio ni en un poto de tortura, porque la información era mía y la sabía yo. Hoy día el mundo se mueve porque se comparte información, porque se comparte información. El enemigo de un productor de trigo no es mi vecino, está en Argentina o está en Canadá. Por lo tanto, es tonto que lo siga considerando como enemigo. A lo mejor unidos podemos enfrentando al enemigo nuevo, que es el mundo, porque, señores, nos hemos globalizado. No competimos uno contra otro, competimos con el mundo y se compite muy fuertemente y, por lo tanto, tenemos que ser fuertes y ser capaces, por lo tanto, de unirnos para poder enfrentarnos a ese nuevo enemigo. Pero tenemos, además, otra amenaza, entre comillas, que tenemos que solventar y que ayer, en el acto que hubo por la tarde, se otorgaron unos premios a empresas innovadoras, punteras, que están intentando aplicar al sector, al sector económico, las nuevas tecnologías. Están emergiendo muy poderosas herramientas informáticas nuevas. No es Internet, no es la web, no es la página web y no es el e-commerce. Eso ya está superado, ya hace diez años que se conoce. No, son nuevas estrategias, nuevos datos, es el Big Data y lo que nos viene de que se llama Internet de las Cosas, es movilizar miles de datos que nos pueden definir nuestros consumidores, cuándo consumen, por qué consumen, cómo podemos orientar nuestras estrategias y todo eso las empresas nuestras deben poderlo conocer. Conocimiento, conocimiento y formación son las dos herramientas básicas para nuestro futuro. Conocimiento y formación, neuronas, no podemos competir en precio con China, con Perú o con otros países. Nuestros salarios no son salarios tan tirados como para poder competir en precio con ellos. Tienes que competir en valor. Allá lo decía Félix Bellido cuando recogía su premio. Hay que tener valores y nosotros lo que buscamos es la meritocracia, incorporar valor. Incorporar valor solo se puede hacer por neuronas. Y todo esto que estoy diciendo requiere unirse. Unirse. Hay que buscar cómo nos unimos, con qué objeto nos unimos, cómo empezamos a unirnos, porque una perla al principio es un granito de arena y luego poco a poco se va formando. Hay que empezar con humildad, pero sabiendo dónde se quiere llegar y trabajando juntos. Y acabo con una anécdota que me contó un caballero que no sé cómo se llama, porque yo tengo muy mala memoria para los nombres. Este fue director general de Hoover. ¿Ustedes saben lo que era Hoover? Era una, y sigue siendo, ¿no? Una planta de zumos que hay en Murcia. Yo lo conocía, me encontró en un aeropuerto, me saludó, hombre, Italia, ¿dónde vas? Me voy a Italia. ¿Qué haces en Italia? No, es que nuestra empresa la ha comprado una cooperativa de Módena que se dedica fundamentalmente a Pera, hace otras cosas como zumos y nos ha comprado la empresa de Murcia. Me han conocido y me han nombrado director general de la cooperativa, un español, director general de la cooperativa italiana. Bien, y a mí, cuando encuentro personas así que tienen perfil que merece la pena, intento sacarles información. ¿Qué diferencia has notado tú entre las cooperativas españolas y la italiana? Pues mira, en la nuestra, por ejemplo, el 10% de nuestras ventas la dedicamos a investigación. El 10% de la cifra de negocios de la cooperativa no sé qué agro tal de Módena se dedica a investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar las varietales de Pera cada cuatro años y eso obliga a tener que buscarlas y tenemos enlaces con Davis en California y con Nueva Zelanda y con Holanda y con... Y dedicamos el 10%. ¿Ustedes se imaginan una cooperativa española dedicando el 0,1% a innovación? Yo no la he encontrado. Fíjense lo que nos falta. Pero ese es el camino y se puede hacer porque otros lo han hecho y no somos tan idiotas como para no poder copiarlo. Gracias. Sí, muchas gracias y nos vamos a ir enseguida a un café pero tenemos unos minutos para debatir para que ustedes puedan preguntarles a estas cuatro personalidades que nos ha encantado lo que nos han comentado y bueno, si entre ellos también tienen algo que debatir estamos a tiempo antes de tomar ese café de la mañana. ¿Alguna pregunta? Por allí, al fondo. pedimos que sean en breves las preguntas y también en breves las respuestas por el tema del tiempo. Desgraciadamente el moderador siempre tiene que estar hablando del tiempo que en este caso es saleado pero bueno, en este caso también porque tenemos más ponencias y tenemos más cosas posteriormente. Adelante. Voy a darme la palabra para agilizar. De todas maneras hay para hacer una pregunta hay que empezar con una reflexión cuando en la mesa no se ha tocado esa reflexión. Soy Julio Plaza del departamento de geografía de la Universidad de Castilla y La Mancha. Yo he estado trabajando en Portugal y he estado trabajando en Brasil con distintivos de calidad y estos países tienen muy claro que tienen que asociar los productores a su territorio. El territorio es la base de la agricultura y a partir de esos territorios se destinen los recursos específicos. Esos recursos específicos como ha dicho el señor Jordana a través de la información y el conocimiento son los que nos van a permitir ser más competitivos en el mercado y no entrar en el mundo de las commodities como tenemos en nuestro viñedo en La Mancha. Quiero decir con esto que en La Mancha siempre terminamos hablando del vino y hablando de sobreproducción y el problema del agua al final nos nubla toda la vista y no vemos el resto. En este sentido el gobierno regional no tiene una proyección clara sobre el territorio. Lo que hemos visto ahí que ha presentado el director general han sido básicamente estadísticas pero no mapas y resulta que tenemos todo el viñedo concentrado en los acuíferos con lo cual tenemos el problema mayor. Sin embargo y voy a dejar el vino y el agua porque no quiero polemizar más sobre el tema no buscamos alternativas a ese modelo solo queremos mejorar la competitividad del vino a base de reducir los costes por ejemplo ahora hablando de que necesitamos exportarlos en contenedores a otras partes del mundo para reducir costes. ¿Me dejas ya hacerte una primera aplicación que me estás diciendo? Sí, es que yo es que vamos a ver no, no quiero yo voy a hacer la pregunta no, pero jordona discúpeme pero déjeme que acabe mi turno y luego usted claro entonces yo lo que quiero plantear en este debate es que me encanta la idea de que generemos un clúster agroalimentario del cual en la época del gobierno de Barreda ya se empezó a hablar de clústeres en Castilla-La Mancha y en la estrategia territorial regional que quedó paralizada y me encanta que se hable de clúster porque podemos hablar más cosas que del vino y entonces por ejemplo quiero plantear un ejemplo como muestra el pistacho se lleva ya investigando en Castilla-La Mancha más de 20 años más de 20 años desde el chaparrillo bueno hay un auge una expectación de los productores por sustituir cultivos tradicionales por el pistacho tremenda porque se le ve un futuro pero es una plantación que necesita siete años para ser productivo y sin embargo no hay planta suficiente ¿por qué no las estructuras administrativas y las estructuras cooperativas es decir lo que forman un clúster no se han preocupado de facilitar suficientemente planta a los productores y no estar pendientes de lo que nos puedan traer desde fuera creo que el clúster tiene que tener sobre todo mucha inversión en investigación y en ver cómo me permites pero es que si no no acabamos bueno entonces la pregunta la pregunta que le quería decir al señor espero que usted sea también moderado con su tiempo la pregunta iba dirigida al representante de la diputación de Granada ¿hasta qué punto la marca territorial de Granada ha ayudado a cohesionar a todo el sector agroalimentario de Granada para ser más innovador y para darse cuenta de que el territorio es su base solamente esa era la pregunta pero creo que había que contextualizarla porque si no no entendíamos la pregunta muchísimas gracias por intervenir y por aportar su opinión José Ignacio me pasa la palabra gracias ahora vamos a ver yo es que los que son protagonismos del territorio son los empresarios entonces sí yo estoy harto de escuchar siempre papá Estado papá Administración Agapito que no me das que no me haces ¿por qué la Administración no me investiga? ¿cuáles son los varietales de pistacho? coño si hay empresarios que ya hacen pistacho puede que se unan y que promuevan el que se pueda hacer eso que se exija y que se trabaje ¿sabes aquí? aquí han hablado de dos modelos el clúster es es territorial es necesariamente territorial no solo es y más de también es y más de yo he creado dos centros tecnológicos en España uno que está en Vigo y otro que está en Navarra que son privados que son privados es decir la iniciativa fue mía es decir yo notaba que tenía que tener y más de y asistencia tecnológica para mis empresas y creé un centro tecnológico me apoyaron las administraciones pero la iniciativa fue mía no lloré que me hagan que me hagan no lo hice y van como motos y van fenomenales y son estupendos entonces yo dejo de imputar muchas de nuestras faltas a la administración pública le imputaré si luego no me ayuda pero las iniciativas tienen que ser nuestras perdón me ha encantado lo del pistacho porque es que hace una semana que tuvimos una reunión una jornada de este tipo con Pepe Cuceiro allí en Granada y con empresarios con empresarios potenciales productores de pistachos y efectivamente lo vemos como alternativa Granada es alternativa al pistacho y lo vamos a potenciar respecto a la marca territorial tú has visto la diapositiva que he puesto he unido territorio a productos eso lo tenemos claro por lo menos allí en Granada y cada vez que vendemos algo lo vendemos con el territorio la marca territorial el sabor de Granada pues está teniendo está teniendo su éxito basado en en eso precisamente en 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 que tiene apego al territorio y que los empresarios de la industria alimentaria que hasta ahora no habían tenido un apoyo institucional de ese de ese de ese tipo pues lo están viendo como una oportunidad para para ir a a diferentes sitios de hecho el sabor de Granada va a estar presente la semana que viene en la feria del vino de Torremolinos estará presente en el sabor del gourmet estará presente en la alimentaria todo eso con la presencia de empresarios eso antes en Granada no se ha hecho nunca ese tipo de colaboraciones no se han hecho nunca y la experiencia corta que tenemos porque llevamos funcionando ya como marca cuatro o cinco meses pues es magnífica es que en cuatro meses que tenemos la la patente de la marca digamos hay cincuenta empresas ya agroalimentarias que están incluidas en esto además sin coste para ellas la promoción y lo único que le exigimos es que que difundan Granada por el mundo y que y que pongan nuestro nuestra nuestra marca del territorio de Granada en sus productos hay muchos casos ya de estos en España no somos no venimos a inventar nada lo que intentamos lo que intentamos es trasladar a nuestro territorio no copiar cuidado no copiar sino trasladar y adaptar a nuestro territorio lo que en otros sitios ya se están haciendo me dicen me comunican desde la organización en este caso que vamos a dar diez minutos más he puesto que está muy interesante así que por favor señor Marcilla y enseguida enseguida vamos con más preguntas que a quien le sirva creo que a quien le sirva y le genere valor a quien le sirva y le genere valor el territorio benditos a Dios si tú ponerle la virgen de tu pueblo al nombre del producto te genera valor y te y te da y consigue y consigue rentabilidad benditos a Dios pero cuando ya sales fuera de que región de China son los ajos chinos ¿alguien lo sabe? nadie y sin embargo nos empeñamos que el mejor ajo es el de las pedroñeras y yo soy de Cuenca pero si nos sirve si el hecho de ponerle pedroñeras al ajo te va a servir para un determinado mercado benditos a Dios pero pero tampoco nos obsesionemos tanto con los localismos porque llegará un momento que en un mundo globalizado eso empieza a ser ya complicado el excesivo localismo Gracias ¿alguna otra pregunta? Sí buenos días yo en principio pido perdón por la forma de expresarme porque no estoy acostumbrado a hablar en público casualmente también estoy relacionado con el mundo del pistacho yo soy presidente de una SAC que está intentando introducirse en el mercado y somos una punta de lanza de un Quijote que tenemos dos problemas primero creo los políticos hacen sus proyectos de futuro a cuatro años se olvidan de lo siguiente los bancos hacen sus proyectos de futuro a cinco años más o menos el cultivo del pistacho los pistacheros que estamos introduciendo el cultivo hacemos una apuesta a mínimo veinte años pero sabemos que estamos siete años gastando dinero hasta que empezamos a coger en concreto nosotros estamos en conversaciones con alguna entidad bancaria y no está muy largo de aquí intentando sacar una línea a una financiación a quince años con cinco de carencia y siempre nos responden hay que estudiar hay que estudiar nosotros no queremos que nos regalen nada nada ni subvenciones ni nada que también las podría haber subvenciones retornables pero lo que entendemos es que nos den tiempo y nadie lo da porque los proyectos de banco son a cinco años y los de los políticos a cuatro a tres o a dos dependiendo de las elecciones no pedimos que nos regalen conversaciones y por supuesto lo de la unidad está muy claro que tiene que estar también es cierto que el noventa y nueve por ciento de los agricultores lo de la unidad y lo de invertir dinero propio no existe que se estrelle otro y después ya entro yo y cuando entra con dinero siempre va mejor los pequeños siempre vamos a estrellarnos y a morir y el cultivo del pistacho es un cultivo con mucho futuro pero si no tenemos apoyo a morir gracias en este caso que hagan preguntas breves y concisas porque tampoco estamos generando opinión ahora mismo si alguno de no tenemos porque llevamos 50 años en esta comunidad autónoma el año nos lo cumplimos los 50 años por lo cual si tuviéramos una visión tan a 5 años sería complicado vale cojo el guante de esta financiación pero vamos mira pasa con el dinero como con el agua es bien escaso y es un bien que es de los depositantes y nuestra labor es administrarlo vale pero si si algo nos distingue es por llevar 50 años en el territorio porque la financiación creo que jamás le ha faltado a una cooperativa al sector agrario nunca ha tenido problemas de acceso a la financiación desde nuestro de nuestra mano creo que nunca le ha tenido ha tenido problemas de acceso casos puntuales evidentemente o sea el hecho de que no haya problemas de acceso no quiere decir que porque venga una empresa agroalimentaria no se estudie el proyecto eso es evidente con lo cual pero cojo el guante para mirarlo yo para complementar la información vamos a ver no te estaba señalando cuando he dicho yo que es que enseguida a la gente que papá este no te resuelva pero la administración está haciendo muchas cosas y normalmente no pregunta al sector con lo cual está haciendo cosas que a lo mejor no son útiles pero está haciendo cosas yo que por parte de mi trabajo tengo que asistir a muchísimos congresos seminarios en temas de investigación prácticamente todas las semanas asisto a dos o tres estuve en Fruta Traición que es una feria que nace en Madrid que me imagino que alguno de vosotros habrá asistido posiblemente tu clúster y allí hubo una jornada técnica sobre varietales de frutales y hubo una ponencia específica sobre el pistacho en alguna comunidad autónoma hay gente que está investigando cuáles son los varietales más adaptados a nuestro territorio por condiciones de suelo clima riego etcétera etcétera te puedo buscar la información y dársela a Gapito dártela a ti si me das tu dirección para que puedas conectar con el grupo de investigación porque a lo mejor te puede orientar en favorecer no sé tu actividad yo creo que el chaparrillo no sé si lo conocéis lo conocéis perfectamente entonces el chaparrillo es el que está tirando del pistacho no, el problema lo entiendo es la financiación es el mismo problema que hay en Andalucía que se planteó en la jornada no tenemos más tiempo si alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna apreciación 30 segundos cada uno y nos vamos a tomar el café porque debemos continuar bueno a mí me gustaría solamente dar un consejo después de para la formalización del clúster después de 8 o 9 años de experiencia y es que si no partís de una relación de confianza no seréis capaces de llegar a formar realmente un clúster porque nosotros tuvimos que salvar la barrera de la confianza algo tan estratégico como la producción de energía como es dejar en manos de un tercero la producción y el suministro de energía para el desarrollo de los procesos agroalimentarios pues los empresarios al principio eran un poco eran un poco reticentes al final hemos demostrado que es lo mejor que pueden confiar en nosotros y que se les está suministrando y que además tienen ahorros y somos competitivos pero ha pasado todo por un asunto por un tema de confianza o sea que de verdad os aconsejo que tengáis confianza a la hora de arrancar vuestro clúster agroalimentario gracias doña Isabel Violaden José Ignacio Fernández sí solo un apunte el hecho de ir con un multiproducto tiene montones de ventajas aquí habéis estado hablando se ha hablado muchísimo solo del vino 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 yo creo que hay que abrir un poco la venta y pensar en el multiproducto las tiendas estas que tienen que están de moda Amazon el Arriba Bar esos son los marketplaces que el éxito lo basan en que tienen de todo pues esto de los clúster también debe basarse en parte en eso es decir no solo pensar en resolver el problema del vino no solo pensar en resolver el problema del pitacho porque a lo mejor tienen conexión los dos problemas y si vais juntos los resolvería antes muchas gracias señor Jordana bien yo yo no me atrevería a decir cómo tiene que ser el clúster es lógicamente el suyo la palabra clúster el primero que la utilizó fue un economista que se llama Michael Porter en el año 90 y dijo definió lo que era un clúster que era territorial obviamente que era territorial y dijo uno el valle de Napa y el valle de Napa era exclusivamente vino con lo cual en tu caso tiene que ser plurio porque no tienes volumen crítico de ninguno pues a lo mejor hacer un clúster del vino aquí pues puede ser estupendo yo no no prejuzgo Jordana sí que ha dado la clave a mi juicio para empezar él ha dicho hemos elaborado las prioridades en talleres específicos con empresarios es decir señores empresarios de la zona que queráis empezar a colaborar en común y reuniéndose por meses por reuniones y dices oye qué es lo que tú necesitarías más cuáles son tus prioridades cuáles son tus necesidades y ver si esas necesidades se pueden atender desde el conjunto desde ese embrión de clúster para empezar a andar me parece que es una muy buena iniciativa sí bueno efectivamente Castilla-La Mancha no es solamente no es solamente vino lo que pasa es que somos líderes en muchísimas cosas en vino en aceite en ajos en pistacho pistacho es algo revolucionario es cierto ahora plantaciones de almendro sí es cierto que somos líderes en muchas cosas y creo que colaborando entre todos se puede llegar a un objetivo común muy bien pues muchísimas gracias a los cuatro gracias a doña Isabel Violade a don José Ignacio Fernández a don Jorge Jordana y a don Alberto Marcilla ellos nos han estado hablando durante estos últimos minutos de lo que es ese claste lo que se puede hacer para colaborar en este caso para competir una iniciativa del Ayuntamiento de Manzanares en estas quintas jornadas empresariales que todavía todavía tenemos otra mesa de debate otra mesa redonda posteriormente comenzaremos a las 12 intentaremos empezar a las 12 en punto y posteriormente también tendremos una charla de don Jordi Sevilla así que es el momento de tomar un café y volvemos enseguida gracias